God of War es una de las franquicias más importantes no solo en Playstation, sino de los videojuegos en general. La violencia en el gameplay en conjunto con la historia hicieron de este una de las exclusivas más fuertes en la consola de Sony. Sin embargo en el 2013 tuvimos el último juego canónico de God of War, que sirvió como precuela para todo el universo del espartano. Después de este no tuvimos noticias de un nuevo título. Fue hasta 2016 donde se filtran imágenes de un supuesto God of War donde podíamos ver a Kratos en la mitología nórdica, paseándose y peleando en montañas. Todo esto culmina en la conferencia de Playstation del día lunes 13 de junio, donde pudimos ver el primer vistazo a un nuevo juego de God of War. Pero que conclusión podemos sacar de este nuevo título, es una secuela, una precuela, un reboot. En los próximos minutos analizaremos algunos detalles del trailer y profundizaremos en la historia de God of War. Por lo cual, si no has jugado los demás títulos de esta franquicia, te aviso que tendremos muchos spoilers. Estás advertido eh, te lo digo de una vez, estás advertido wey. Actualmente tenemos 7 juegos de God of War que nos narran la historia de Kratos. Un espartano que por azares del destino, termina enemistándose contra los dioses de la mitología griega. Todo termina en God of War 3, donde el espartano acaba matando a todos los dioses dejando el mundo en completo caos. Y si no entiendes que sucede, las cosas más o menos funcionan así. Matamos a Poseidón, el dios de los mares, pum, se desbordan las aguas y el mundo se inunda. Matamos al dios del sol, pum, se borra el sol y así, así con cada uno, hasta que el mundo termina hecho caca. Se supone que Kratos pudo ganarle a los dioses por tener el poder de la esperanza en su interior. Así que decide suicidarse para regalarle este poder al mundo entero. No se sabe si sobrevive y bueno, supuestamente todo acaba aquí. El nuevo trailer de God of War comienza con un niño que anda jugando y es interrumpido por la voz de alguien mayor, que le dice chico o niño. Le dice que agarra el cuchillo que era de su madre y que ahora le pertenece a él. Es en este momento donde Kratos aparece en escena. Digo, es supuestamente Kratos, porque nunca se le llama por su nombre, pero obviamente imaginamos que es él. Su apariencia lo adelanta. Analicemos un rato a este supuesto Kratos. Tiene una cicatriz en el abdomen, su tatuaje rojo característico, es blanco, pero también puede ser que anda sucio y por eso se le ve medio pálido. Vemos otra cicatriz en su ojo derecho, características que son iguales al Kratos que ya conocemos. No sabemos si realmente es él, pero para este video le llamaremos así. El chico y Kratos salen a cazar, buscando algo para comer y para que el niño agarre callo en esto de mantener una familia. Todo va bien, el niño se va divirtiendo, el adulto lo va aconsejando, etc, etc. Hasta que encontramos al primer enemigo. Kratos ya no tiene sus características espadas que mueve gracias a cadenas. Esta vez desenfunda un hacha que al parecer tiene poderes congelantes. Esta puede ser una habilidad de muchas, no sería la primera vez que Kratos usa los elementos. Ya lo habíamos visto controlando el fuego y el hielo en God of War Ascension. Más adelante Kratos y el chico encuentran un troll o un enemigo más grandote. En este instante de peligro el niño llama a Kratos como padre, cuando todo el camino le venía diciendo señor, sí señor. Es en este momento cuando Kratos usa la furia espartana, aunque andemos en la mitología nórdica, Kratos sigue manteniendo este papel de espartán. Aquí nos olvidamos de los quick time events, solo vemos a este personaje dándole en su madre, pero nada más. El trailer sigue y es en este momento donde yo pienso que este juego es en realidad una secuel. Kratos y el chico encuentran a un ciervo, lo cazan y después observan el horizonte. El espartano le dice al niño que está listo para un nuevo comienzo, lo cual puede ser un mensaje para el niño, pero también para nosotros. Pongamos especial atención a los detalles del paisaje. ¿Les suena conocido? ¿Algo se les hace familiar? Vayamos por partes. La tierra parece inundada por los mares. Al parecer Kratos vive en las montañas. Los mares pudieron haberlo obligado a vivir en un lugar alto. Vemos el cielo, nos cuesta ver el sol y está cubierto de nubes oscuras y truenos tal y como lo dejó el espartano al final de God of War 3. Podría ser que después de matar a Zeus, Kratos sobrevivió y comenzó a formar una vida después del caos. Poco a poco el mundo se va recuperando hasta que es posible volver a vivir. Tal vez Kratos encontró una nueva mujer, tal vez adoptó al niño, no lo sabemos. ¿Recuerdan el inicio de God of War 3? El espartano iba escalando con la ayuda de los titanes por una montaña muy parecida a esta en la que Kratos y el niño andan cazando. ¿Quién sabe? Tal vez esa montaña que vemos a lo lejos son los restos del monte Olimpo. Y bueno, termina el tráiler con el nombre del juego. Vemos que el símbolo Omega que caracterizaba a toda la saga ha desaparecido y ha sido reemplazado por este, que a su vez tiene símbolos. No soy experto en este tipo de alfabeto, pero si alguien sabe qué significa, déjenlo en la parte de los comentarios. En fin, todo esto son meras suposiciones. Tal vez tengo la razón, tal vez no la tengo. Lo cierto es que todos estamos muy emocionados por un nuevo God of War. Soy un fan de Hueso Colorado de este título, por eso decidí hacer este video. ¿Estás de acuerdo con mi teoría? ¿Te gustaría más videos así? No dudes en compartir tu opinión en la parte de los comentarios. Mis redes sociales están en la parte de la descripción, Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Nos vemos. Muchas gracias.